Buenas tardes Mexicali, gracias Y aunque mi caballo no se arrodille Aunque quieras empolzarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logres tu altivez causarme vida Yo seré el mayor y el peor de tus ojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbre el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros En mi canario te sabrá respirar con calma Con tu amor y mi amor vivirá Con tu amor y mi amor viviremos Esta sierra pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Cambio de cuatro Cambio de cuatro Cambio de cuatro Cambio de cuatro Aunque vengas a ofrecerte las estrellas Y por eso veas mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no termina nada, te lo aseguro Por tu amor y mi amor me dirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos ¿Se acuerdan? Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor